Soy la directora de Sueño de una noche de verano y además hago el papel de Titania, que es la reina de las hadas. Estoy acá con un traje divino de reina de las hadas, diseño de Alice Penn, que es también la autora. Es un cuento mágico, divertidísimo, de dos mundos que interaccionan todo el tiempo con la realidad y la fantasía. La obra en realidad son tres historias en una. Está el tramo de los comediantes, de los enamorados y el mundo mágico, que se entrelazan todos uno con el otro y la verdad que es súper divertido y tiene muchas sorpresas y muchas cosas mágicas. ¿Es solo para chicos la obra? No, en realidad es para toda la familia. Es para adultos, es para chicos, es para adolescentes. Tiene una calidad mágica muy linda que creo que le puede gustar a todos y la verdad que es súper divertida. Mi personaje se llama Pac. Es básicamente el duende que hace todas las travesuras a lo largo del show. También funciona como maestro de ceremonias con el público. Es el único que rompe la cuarta pared con el público. Personaje muy divertido, muy divertido. Siempre se está riendo, siempre está haciendo pequeñas travesuras. Y para mí lo que significa estar acá en el Maipo, la verdad que es un honor gigante. Es un teatro hermoso, hermoso. Así que cuando vengan y lo vean van a ver lo lindo que es. El primer objetivo es convertir esta obra de Shakespeare en algo que pueda llegar a los chicos sin que pierda ese espíritu de magia y del mundo isabelino, las cosas en las que creían. La idea es que les llegue Shakespeare y que lo entiendan, pero tratando de respetar algunas cosas. Eso en primer lugar. Y después cuando yo agarro para hacer la adaptación a musical, es el ingreso de la música y todo lo que es el metamensaje, todo lo que uno quiere transmitir a los chicos. Y hay una guerra entre Overon y Titania en la obra, que se pelean, y hay una canción que habla de que si no hay amor, la naturaleza va a llorar. Entonces de eso me agarré como ética, digamos, del tema de que el amor es muy importante para que todos estemos bien. Y Shakespeare también habla de que cuando no hay amor, cuando no se entienden las partes de este mundo, la naturaleza se revela. Estrenamos hoy, hoy es el estreno de prensa, estamos todos muy excitados y contentos y ansiosos de empezar. Vamos a estar los martes a las 20.30, después los sábados y los domingos pueden venir a las 16 horas y a partir de vacaciones de invierno, todos los días, en realidad de martes a domingos, a las 16 horas también. Así que esperemos que vengan con nosotros a ver este mundo mágico. Gracias.